El presidente Donald Trump reconoció haber fabricado información sobre el déficit comercial de Estados Unidos con Canadá durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. La revelación fue hecha por el propio mandatario durante un discurso pronunciado en un evento para recaudar fondos políticos celebrado en Missouri y del cual el diario The Washington Post obtuvo una grabación de audio que dio a conocer este jueves. Ante un selecto grupo de hombres y mujeres, Trump dijo que aunque desconocía si Estados Unidos mantiene o no un déficit comercial con Canadá, durante su encuentro con Trudeau insistió en su existencia, pese a la reiterada negativa de su invitado del norte. El Post detalló que en su discurso Trump lanzó fuertes críticas contra algunos de sus mayores aliados comerciales como la Unión Europea, China, Japón y Corea del Sur e insistió en caracterizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como un desastre para Estados Unidos. Notimex.